Martillo Roldán con coronavirus. Difícil momento para Juan Domingo Martillo Roldán que fue hospitalizado tras contagiarse de coronavirus y su estado de salud es delicado. El ex boxeador de 63 años se encuentra internado en la terapia intensiva y con oxígeno del hospital Iturraspe de la ciudad de San Francisco. El director médico de dicho nosocomio Vicente Valentín declaraba el ingreso por insuficiencia respiratoria fue lo que obligó a Roldán a ser internado. Está con neumonía bilateral asociada al COVID-19. Por el momento permanece estable y con oxígeno terapia. Por su parte María Elena, esposa del tres veces retador al título del mundo. Grandes peleas aquellas con Tommy Herz y con Malvin Hartler en las que Roldán tuvo chance de ser campeón del mundo. Contó que ambos supieron que estaban contagiados de coronavirus el viernes y aseguró que el cuadro de Roldán se fue complicando. Martillo Roldán nació en Freire pero vive en la ciudad de San Francisco. Es un símbolo no sólo del boxeo argentino y de la década del 80 donde insistimos fue tres veces retador al título del mundo ante grandes grandes boxeadores como Fletcher, Herz y otros Malvin Hartler sino también es una gloria del deporte de toda nuestra región. Martillo Roldán, boxeador que representó a la región en todo el país y en todo el mundo. En tiempos donde el boxeo y llegar a ese nivel no era nada sencillo y había que recorrer un camino bastante largo. Cosa que supo hacer Roldán para convertirse en el deportista que fue. ¡Gracias! Gracias.